Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido Maipú, Las Armas y Santo Domingo y todos los que nos siguen por internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. Con más de 250 inscriptos comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú. Las clases que se iniciaron el lunes 5 de enero se extenderán hasta el 6 de febrero en el horario de 9.30 a 12.30. Los niños que asisten al prego tienen entre 3 y 12 años y las actividades que están previstas para ellos están orientadas sobre tres ejes, natación, educación ambiental e higiene y salud. Bien, hola, mi nombre es Juan Ferrer, voy a estar a cargo de la coordinación de lo que es el programa Escuelas Abiertas en Verano en los distritos de Maipú y General Guido, que arrancó el lunes 5 de enero. Todos los días va a arrancar 9.30 a 12.30, es la franja horaria de lo que es el programa. Bien, las actividades que están previstas están orientadas sobre tres ejes. El eje principal de lo que es la sede de Maipú es natación y también están los otros dos ejes que es educación ambiental y higiene y salud, que son dos temas que están vinculados a todo el programa Escuelas Abiertas de Verano de lo que es la provincia de Buenos Aires. Las edades comprendidas para realizar, para venir a lo que es el programa va desde que empieza la escolarización obligatoria y sumado también la salita de tres años, es decir, desde tres años o los que han realizado salita de tres en lo que es jardín hasta sexto grado o 12 años. Bien, la actividad de coordinación es mi segunda vez que la desarrollo, ya la he desarrollado el año anterior, en 2014. Bien, aproximadamente los chicos anotados que vienen anotados ya desde sus escuelas, de sus instituciones educativas durante el año, es un número aproximado de 250 más o menos y a lo que estamos acostumbrados a que aumente durante todo lo que es el desarrollo del programa. Bien, cada docente tiene su particular trabajo, lo que sí en general se divide en los grupos porque cada grupo está compuesto o está orientado desde más de un docente, se dividen los grupos para lo que es entrada en lo que es espejo de agua, en lo que es pileta y el otro grupo realiza, la otra mitad del grupo realiza los otros tipos de actividad por fuera. Los días de lluvia se tienen que acercar a lo que es el CEF 108, el Club Jorge Newbery. Si está lloviendo 9.30 o ha llovido demasiado, se acercan al club. Si está feo o está nublado pero no ha llovido, se acercan de igual manera a lo que es la pileta del Club Atleti. Los chicos que asisten al comedor escolar son los que han asistido durante todo el año, es decir, los que han ido durante todo el año siguen asistiendo a lo que es el servicio alimentario escolar. Van desde lo que es la pileta acompañado por docentes hasta el comedor y los mismos padres los retiran desde el comedor escolar. No así los que no han ido, los que no han ido tienen su propuesta recreativa, siguen en actividad la pileta del Club Atletico y se retiran a las 12.30, mismo horario que los demás, pero directamente desde la pileta del Club Atletico. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las preguntas que me lanzaron para responder hoy es, ¿cuáles son los diferentes tipos de ansiedad? Uno de los tipos más conocidos de una ansiedad es la fobia. Y que es una de las que menos se consulta en terapia por el tema de que 20% de la población hoy en día padece de diferentes fobias. El tema está en que se vuelven a agotativas. Llega un momento que nos acomodamos a las fobias. Por ejemplo, los fobios usan sensores, las personas son de las escaleras y las evitan. Pero hay diferentes tipos de fobias que realmente no podemos evitar. Por ejemplo, la fobia es un miedo de herido, no es solamente un miedo, es un miedo de herido, es un miedo irracional. Que afecta la calidad de herida y prefiere que pueden ser fobia a los objetos, a situaciones, fobias animales, como por ejemplo los datos a hidrofobias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si tenés consultas de salud, podés enviarnos este mail que te cura la conseja. Gracias. 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 La provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias argentinas porque es la única que tiene planes que estimulan la creación de puestos de trabajo, la preservación de puestos ya existentes cuando la empresa se encuentra en alguna situación crítica y también la regularización de trabajo no registrado en aquellos empleadores que espontáneamente se avengan a esa regularización. En ese sentido estamos utilizándolo al Intendente y también intercambiando información sobre posibles políticas de prevención en materia de siniestralidad laboral, que es un tema que nos preocupa mucho, ya que en ello está en juego la integridad física y la vida de los trabajadores. Esto es un tema de nuestra incumbencia. Los indicadores laborales en la provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, en materia de desempleo marcan una situación relativamente satisfactoria. La siniestralidad laboral y la mortalidad laboral han retrocedido, es decir, se han reducido considerablemente durante los últimos ocho años. Lo que persiste es el trabajo no registrado como una asignatura pendiente y eso nos preocupa sobremanera. A su vez, creemos que no es una buena política dejar librada la suerte del empleo a los avatares del mercado. Y entonces, cuando se dan situaciones críticas o complicadas, preferimos tomar actitudes proactivas y es preferible subsidiar la preservación de un puesto de trabajo que tener que subsidiar o a un desocupado o estimular a una empresa para que crea un nuevo puesto. Y eso es lo que hemos estado conversando y es el motivo de nuestra presencia en esta localidad. Bueno, no les digo ninguna novedad si la industria automotriz es la que tiene una situación más complicada, con más turbulencia, digamos así, que afortunadamente no se están desencadenando en despidos porque por acuerdos entre las organizaciones sindicales, organizaciones sindicales para ser más precisos, porque en el tema están involucrados por un lado metalúrgicos y por otro lado mecánicos. Se ha acordado reducir jornada, anticipo de vacaciones, suspensiones rotativas, con pago de un importante porcentaje del salario y sin despidos. En el resto de las actividades no venimos registrando más despidos que los que son habituales en el manejo común de la relación laboral y esto no es una afirmación, digamos, voluntarista o antojadiza, sino que hoy nos acompaña, por ejemplo, el delegado regional de Chascomús, que es la delegación que involucra a Maipú, y también nos acompaña el coordinador regional de varias de estas regionales y ellos siguen el monitoreo día a día y obtienen la percepción directa en cada localidad. Primero, tenemos un subsidio puntualmente desde el Ministerio de Trabajo para aquellas empresas que incrementen su plantilla de personal, y digo que incrementen su plantilla de personal porque eso no se da cuando se reemplaza un trabajador por otro. Es decir, si usted tiene un establecimiento con cuatro trabajadores y lo incrementa a seis, nosotros los últimos, de esos dos que usted incrementa, se los subsidiamos durante tres, seis o doce meses, según la edad del trabajador y según el tipo de actividad, con un monto mensual por trabajador que asciende hasta un máximo de medio salario mínimo vital inmóvil. Eso es lo que hace específicamente al tema laboral. Ahora, después en el Banco de Provincia se están dando créditos para microemprendedores, hace cosa de un par de semanas, dos o tres semanas, el gobernador Scioli entregó el microcrédito número 100.000 en un acto en el Lunapar con presencia de los microemprendedores afectados o beneficiados. Y también estamos hablando con el Intendente sobre la posibilidad de habilitar un parque industrial y nosotros nos comprometimos a acelerar o a gestionar que se acelere el trámite en el Ministerio de Producción, porque eso ya accede a la convencia de nuestro Ministerio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.